¡Gracias! Por la unificación de voluntades de muchas personas que creemos que la educación es una herramienta valiosa para la formación integral del ser humano. Es importante resaltar que la educación es una oportunidad que abre caminos y permite diversificar nuestras opciones de vida. En esta sesión voy a orientar algunos temas de aritmética, proporcionalidad y factorización. Soy Claudia Fernanda Villaquirán Raygoza, aquí les dejo mi correo. Sean bienvenidos. Espero que sea clara y de provecho la clase. Primera pregunta. En una ciudad se realizará una competencia de ciclismo de ruta. Para premiar a los participantes se tienen 50 millones de pesos, que se repartirán en los tres primeros puestos, como se indica a continuación. Primer puesto, la mitad del dinero total. Segundo puesto, dos quintos del dinero total. Tercer puesto, el dinero restante. Para calcular el dinero correspondiente al tercer puesto, se propone sumar el dinero recibido por el primero y el segundo puesto, y el resultado restárselo a 50 millones. ¿Qué cantidad de dinero recibe el tercer puesto? Entonces, veamos cuánto recibe el primer puesto. Me dicen que el primer puesto recibe la mitad del dinero total que se tiene, que son 50 millones. A este 50 millones lo puedo colocar como denominador 1. Multiplico numerador con numerador, y me da 1 por 50, 50 millones. Entonces, denominador por denominador, 2 por 1, 2, me queda 50 millones dividido entre 2. Tanto 50 como 2 son múltiplos de 2, ya que 50 termina en número par, así que podemos simplificar. La mitad de 50 millones serán 25 millones, y la mitad de 2 es 1. Si me queda 25 millones entre 1, tengo que el primer puesto va a recibir 25 millones. Ahora vamos a calcular lo que recibe el segundo puesto. Entonces, el segundo puesto va a recibir dos quintos del dinero total, o sea, dos quintos de 50 millones. Entonces, tenemos dos quintos por 50 millones, al que le he colocado como denominador 1. Multiplico numerador con numerador, 2 por 50, me queda 100 millones. Y denominador con denominador, 5 por 1, 5. Entonces, aquí vemos que 100 y 5 son múltiplos de 5, así que puedo simplificar por 5. La quinta de 100 son 20, 20 millones, y la quinta de 5 es 1. Entonces, me queda 20 millones sobre 1, 20 millones, el segundo puesto va a recibir 20 millones. Ahora vamos a ver cuánto suma lo que recibe el primero y segundo puesto. Entonces, el total recibido por el primero y segundo puesto serán los 25 millones más 20 millones, y eso me da 45 millones. Ahora podemos calcular lo que recibirá el tercer puesto. Lo que recibirá el tercer puesto serán los 50 millones menos 45 millones, que me da 5 millones. Entonces, así, mirando las opciones de respuesta que tenemos, vemos que los 5 millones aparecen en la respuesta B. Por lo tanto, esa es la respuesta correcta. Segundo problema, nos dice, el dueño de una fábrica quiere que sus trabajadores solo laboren días normales durante 5 semanas, 5 horas diurnas cada día. O sea, trabajan solo 5 semanas, 5 horas cada día. Para realizar el pago posee 10 millones de pesos y pagará 4 mil pesos la hora. Para saber cuál es el número máximo de trabajadores que puede contratar, efectúa el siguiente procedimiento. Paso 1. Multiplique el número de días normales que se trabaja en las 5 semanas por el número de horas que se trabaja cada día. Paso 2. Multiplique el resultado del paso 1 por el valor de cada hora de trabajo. Paso 3. Divide 10 millones entre el resultado obtenido en el paso 2. La pregunta es, ¿cuál es el número máximo de trabajadores que puede contratar el dueño de la empresa? Nos dan 4 opciones. Entonces, procedamos a realizar los pasos. Paso 1. Multiplique el número de días normales que se trabaja en las 5 semanas por el número de horas que se trabaja cada día. Esto es 6 días de la semana, o sea, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y sábado. Son 6 días que tiene la semana, 6 días laborales, por 5 horas que trabaja cada día, por 5 semanas. Entonces, aquí, día se cancela con día, semana con semana y la respuesta me da en horas. O sea, que son 150 horas las que se deben trabajar, trabajando 5 horas diarias las 5 semanas, los 6 días a la semana. Paso 2. Multiplique el resultado del paso 1 por el valor de cada hora de trabajo. Entonces, esas 150 horas las multiplico por 4,000 pesos que paga cada hora laborada. Entonces, hora se cancela con hora y la respuesta me da 600,000. Es muy fácil hacerla. 4 por 5, 20. Van 2. 4 por 1, 4. Y 2, 6. Luego agrega los 3 ceros del 4,000 y el 0 del 150, agrega 4 ceros. Y ya le da los 600,000. Luego, paso 3. Divide 10 millones entre el resultado obtenido en el paso 2. Entonces, 10 millones sobre 600,000. 600,000 tiene 5 ceros. Cancelo 5 ceros arriba. 5 ceros en el numerador y 5 ceros en el denominador. Entonces, me queda 100 dividido entre 6. Entonces, divido 100 dividido en 6. Entonces, 6 en 10. Separo dos cifras. Me queda 1 por 6, 6. A 10, 4. Bajo el 0. 40 entre 6 estarían 6 veces. 6 por 6, 36. A 40, 4. Puedo sacar decimales. Coloco la coma. Agrego un 0. Y me queda 40 otra vez. 6 por 6, 36. A 40, 4. Y si sigo, entonces me da 16, 6, 6, 6, 6. Porque vea que siempre en el residuo va quedando el número 4. Entonces, me da 16,6. El resultado nos da 16,6 trabajadores. Como no existe una fracción de persona que trabaje, entonces, con ese dinero se pueden contratar 16 personas. Entonces, en las respuestas que tenemos, tenemos 4, 6, 16, 17. O sea que la respuesta correcta en la C, 16 personas puede contratar para que laboren con esas condiciones y teniendo 10 millones para pagar los salarios. Tercero, una empresa productora de tres marcas de artículos para el hogar donó una parte de las utilidades de cada marca a las reservas naturales de la región. Entonces, aquí está la marca 1, 2, 3. Son las tres marcas de las que habla el problema. Entonces, el costo de producción mensual en millones para la marca 1 son 70, para la 2, 40, para la 3, 60. Ventas mensuales en millones, la marca 1 vende 100 millones, la 2, 60 millones, la 3 no está consignado. Utilidad anual en millones, 360 millones la marca 1, 240 millones la marca 2 y 300 millones la marca 3. Entonces, donación en millones, la marca 1 dona 54 millones, la marca 2, 36 millones, la 3 no está consignado. Me dice el problema. Para conocer el valor que cada una de las marcas dona a las reservas, se efectúa el siguiente procedimiento. Primero, se realiza la resta entre las ventas y el costo de producción. O sea, ventas menos el costo de producción. Paso 2, se multiplica por 12 el valor obtenido en el paso 1. Resto, multiplico por 12. Paso 3, se multiplica por 15 el valor del paso 2 y luego se divide entre 100. La persona encargada de las donaciones necesita saber cuánto debe donar la marca 3, pero ha perdido la información correspondiente a las ventas mensuales de esta marca. De acuerdo con la información anterior, ¿es posible calcular cuánto debe donar la marca 3? Aquí están las respuestas. A. No, porque sin el valor de las ventas no se puede calcular el valor que debe donar la marca. B. Sí, porque con el valor reportado como utilidad anual se puede realizar el paso 3 del procedimiento. C. No, porque se desconoce cuál es el porcentaje de las utilidades anuales que esta marca dona a las reservas. Y D. Sí, porque al dividir las utilidades entre 12 se obtiene el valor de las ventas y con esta se puede efectuar el paso 3. Entonces, primero vamos a hacer el ejercicio de cómo se calcula el valor que se dona. Entonces, tenemos acá la tablita con el costo de producción, lo que vende, la utilidad anual y la donación. Entonces, dice, para conocer el valor que cada una de las marcas dona a las reservas, se efectúa el siguiente procedimiento. Entonces, primero se realiza la resta entre las ventas y el costo de producción. Entonces, ventas menos el costo de producción. Se multiplica por 12 y luego se multiplica por 15 y se divide por 100. Ahora, vamos a hacer el ejercicio utilizando los datos de la marca 1. Entonces, la marca 1 vende 100 millones y el costo de producción son 70 millones. Entonces, la que dona es igual a 100 millones menos 70 millones por 12, que me da la... Dice, el paso 2 se multiplica por 12 y el paso 3 se multiplica por 15 y se divide por 100. Entonces, me queda 100 menos 70 son 30, por 12, 360, que es lo que está aquí. Entonces, la donación 100 menos 70 son 30, por 12, por 15, sobre 100. Entonces, esto me da 360. Entonces, la utilidad anual es 360, que es lo que vemos en el cuadro. Entonces, esta parte me da la utilidad anual. Con los primeros dos pasos, calculo la utilidad anual. Y esa utilidad anual la multiplico por 15 y la divido por 100 para saber cuánto se debe donar. O sea, que aquí tenemos ya la utilidad anual, que es la que necesito. Entonces, vamos, esta es la fórmula que me dicen aquí, en estos tres pasos que debo operar para poder calcular la utilidad, primero la utilidad anual y luego lo que se dona. Entonces, para la marca 2, hacemos lo mismo, 60 menos 40, por 12, por 15, sobre 100. 60 menos 40 son 20, por 12, me queda el 240 que tengo aquí, que es la utilidad anual en millones. Multiplico por 15, esto me da 240, que es la utilidad anual. Ahí está, esta es la utilidad anual. Entonces, de aquí podríamos ya descartar alguna de las respuestas. Entonces, es posible calcular cuánto debe donar la marca 3. Vimos que lo que necesitamos es la utilidad anual. Entonces, las respuestas que dicen no, las podríamos, aquí, que es la donación, recuerden que es la utilidad anual, por 15, sobre 100. Entonces, las que dicen no, las podríamos descartar. Nos quedan la B y la D que nos dicen sí. Entonces, la B nos dice sí, porque con el valor reportado como utilidad anual, se puede realizar el paso 3 del procedimiento, que es lo que se está haciendo aquí, ¿no? La utilidad anual. Y luego ya hago el paso 3, que es multiplicar por 15 y dividirlo, ¿sí? Entonces, con esto tenemos que la respuesta es la B. Cuarta pregunta. La tabla muestra los productos fabricados en una empresa de calzado y algunos datos asociados a ellos para el año 2020. Entonces, me dicen el producto donde se consignan botas, zapatillas, zapatos deportivos y zapatos formales. Me dan el costo de fabricación, el precio de venta y las unidades vendidas. Me dicen, para calcular la participación de un producto específico en la utilidad total, se efectúa el siguiente procedimiento. En el problema anterior y en este problema, hay que tener bastante comprensión lectora porque todo te lo da el problema. Entonces, dice, primer paso, se halla la diferencia entre el precio de venta y el costo de fabricación. Precio de venta menos costo de fabricación. Segundo, se multiplica esa diferencia por la cantidad de unidades vendidas, que está consignado en la tabla también. Tercero, el resultado obtenido en el paso anterior se divide entre la utilidad neta total. Cuarto, se expresa este resultado como un porcentaje multiplicándolo por 100. Entonces, me dicen, si la utilidad neta total de la empresa en el año 2014 fue 17 millones de pesos, la participación de las zapatillas en la utilidad total en ese año se encuentra entre 0 y 20%, la A, B, 20 y 40%, la C, 40 y 60%, la D, 60 y 80%. Entonces, vemos que los productos son botas, zapatillas, zapatos deportivos y zapatos formales. Entonces, tenemos que la utilidad neta es de 17 millones. Entonces, esta cantidad la necesitamos para operar el paso 3. Entonces, veamos. Dice que la participación en la utilidad total de uno de los productos se calcula haciendo la diferencia entre el precio de venta menos el costo de fabricación, que es el primer paso, se multiplica por la cantidad vendida, que es el segundo paso, se divide en la utilidad total, que es el tercer paso, y multiplico por 100 para expresarlo como porcentaje. Entonces, vamos a ver, hacer el ejercicio para las botas. Entonces, para las botas, la participación en la utilidad total es igual a el precio de venta, que es 32.000, el costo de fabricación, que es 30.000, entonces hago la diferencia entre el precio de venta y el costo de fabricación, multiplico por las unidades vendidas, que son 500, y ya tengo el segundo paso, divido entre la utilidad neta total, que es el tercer paso, y multiplico por 100, que es el cuarto paso. Entonces, aquí, tengo que la participación en la utilidad total de las botas es igual a 32.000 menos 30.000, son 2.000, 2.000 por 500 sobre 17 millones por 100. Entonces, para multiplicar aquí, pues, 2 por 5 son 10, y a ese 10 le agregan los 3 ceros del 2.000 y los 2 ceros del 500. Entonces, así me queda, aquí tengo 5 ceros, y como 2 por 5 son 10, tengo un 0 más, entonces me queda un 1 con 6 ceros adelante. 2, 4, 6, me queda un millón, divido entre 17 millones y multiplicado por 100. Entonces, de aquí, puedo simplificar esos 6 ceros del numerador y los 6 ceros del denominador. Entonces, en la participación en la utilidad total de las botas, es 1 sobre 17 por 100, esto me da 1 por 100, 100, 17 por 1, que es como si el 100 tuviera un 1 en el denominador, entonces me queda 17. Entonces, tengo que dividir 100 entre 17. Entonces, ¿cuántas veces está 17 en 100? Entonces, recuerden las tablas de multiplicar, multiplicando 17 por 1, 17, 17 por 2, 34, 17 por 3, 51, 17 por 4, 68, 4 por 7, 28, van 2, 4, 1, 4, 2, 6, 17 por 5, 85, 5 por 7, 35, coloco el 5 y van 3, 5 por 1, 5 y 3, 8. Y 17 por 6, 6 por 7, 42, van 4, 6 por 1, 6, y 4, 10. Ahí ya se pasan, entonces están 5 veces. Entonces, coloco 5, 5 por 7, 35, a 45, van 4, 5 por 1, 5 y 4, 9, a 10, 1. Entonces, ya para sacar decimales, entonces agrego un 0, entonces me queda 17 en 150, están 8 veces, 8 por 7, 56, a 64, van 6, 8 por 1 es 8, y 6, 14, a 15, 1. Entonces, 5.8 me da. Ahora, vamos a hacer el cálculo para lo que nos preguntan, ¿no? Que son las zapatillas. Entonces, la participación de las zapatillas en la utilidad total es igual al precio de venta, que son 30.000, menos el costo de fabricación, que son 25.000, se multiplica por la cantidad vendida, que son 800, se divide entre la utilidad neta total, que son 17 millones, y multiplico por 100. Entonces, aquí me queda 30.000 menos 25.000, me queda 5.000 por 800, sobre 17 millones por 100. Entonces, aquí también es fácil, 8 por 5, 40, a ese 40 le coloco 5 ceros, ¿ok? O sea, que me queda 4 millones sobre 17 millones por 100. Cancelo los ceros del numerador y los ceros del denominador, y me queda que la participación en la utilidad total es de 4 por 100 sobre 17, o sea, 400 sobre 17. Entonces, aquí separo dos cifras, entonces, 17 en 40, entonces, 17 por 1, 17, 17 por 2, 34, 17 por 3, 51, sepa si me queda que están dos veces, 2 por 7, 14, a 26, van 2, 2 por 1, 2 y 2, 4, 4, 0, bajo el 0, entonces, aquí, 17 en 60, están tres veces, ya, porque si multiplico por 4, ya me daría un número mayor que 60. Entonces, me queda 3 por 7, 21, a 39, van 3, 3 por 1, 3 y 3, 6, a 60. Puedo colocar una coma y agregar un 0, 17 en 90, y puedo seguir, están 5 veces, 5 por 7, 35, a 45, van 4, 5 por 1, 5 y 4, 9, a 9, 0. Entonces, como los resultados nos dan son números enteros, pues no necesitamos seguir torturándonos, seguir dividiendo, entonces, es 23.5%, porque dice, se expresa este resultado como porcentaje multiplicándolo por 100, como lo multiplicamos por 100, esto ya me representa un porcentaje, entonces, las zapatillas aportan, o sea, la participación en la utilidad total de la venta de ese año correspondiente a las zapatillas es de 23.5%, entonces, como la respuesta nos dicen entre 0 y 20%, entre 20 y 40%, entre 40 y 60%, entre 60 y 80%, entonces, la respuesta es la B, porque el resultado que nos dio fue 23.5%, que está entre 20 y 40%. Siguiente pregunta, me dicen, en la figura se representa una cancha de fútbol con las medidas de sus lados, entonces, vemos que la cancha de fútbol tiene una forma rectangular y el ancho es de 60 metros y el largo es de 100 metros, me dicen, un arquitecto realiza una maqueta del diseño de la cancha con medida de los lados 100 veces menor que las medidas originales, el diseño de la maqueta medirá, entonces, me dan cuatro opciones, entonces, miremos, como la medida es de la maqueta, es 100 veces menor que las medidas originales, entonces, estos 60 metros que mide el ancho, lo dividimos entre 100, o sea, la maqueta debe tener 0,6 metros, para pasar metros a centímetros, multiplico por 100, entonces, corro la coma dos lugares a la derecha, dos, y me queda 60 centímetros, ahora, el largo es de 100 metros, lo divido por 100, me queda que la maqueta debe tener un metro de largo, o sea, 100 centímetros, lo debemos pasar a centímetros, ¿por qué? porque las respuestas están o en metros o en centímetros, ¿sí? entonces, ya sabemos que la maqueta debe medir 60 centímetros de ancho por 100 centímetros de largo, entonces, miremos la respuesta A, me dice, 6 por 10 a la menos 2 metros de ancho y 1 por 10 a la menos 2 metros de largo, esto es 0,06 metros de ancho y 0,01 metros de largo, ¿sí? o sea, que esta no es, porque aquí la respuesta las tenemos en metros, ¿sí? metros que es 0,6 metros aquí está y el largo de un metro y si tenemos en centímetros pues serán 60 centímetros y 100 centímetros miremos la B me dicen 6 por 10 a la menos 2 centímetros y 1 por 10 a la menos 2 centímetros ¿sí? 0,06 centímetros 0,01 centímetros tampoco es opción miremos la C me dicen 6 por 10 a la 1 metro de ancho y 1 por 10 a la 2 metros de largo o sea, 60 metros por 100 metros que las medidas son las medidas de la cancha original y por último la D me dice 6 por 10 a la 1 centímetros y 1 por 10 a la 2 centímetros entonces serán 60 centímetros de ancho y 100 centímetros de largo o sea, esa es la respuesta correcta si P Q y R son enteros positivos tales que P es a Q como 2 es a 1 y Q es a R como 2 es a 1 entonces ¿cuál o cuáles de las aseveraciones siguientes es o son verdaderas? 1 P es mayor que R 2 Q es menor que R 3 Q es mayor que P las respuestas posibles me dicen que es A solo 1 B solo 2 C solo 1 y 2 D solo 2 y 3 para resolver este problema debemos recordar algunos conceptos comencemos por el concepto de razón una razón es el cociente entre dos números o dos cantidades A y B se escribe A sobre B y se lee A es A B no tiene unidades y sirve para comparar indica el número de veces que una cantidad es mayor que otra decimos que A es el antecedente y B es el consecuente miremos un ejemplo en una frutería hay 25 manzanas y 35 naranjas ¿cuál es la razón entre manzanas y naranjas? y entre naranjas y manzanas ¿qué nos indica cada razón? entonces la razón entre manzanas y naranjas es el cociente entre 25 y 35 si ustedes dividen les va a dar 0,71 ese 0,71 nos indica que el número de manzanas es 0,71 veces el número de naranjas ahora la razón entre naranjas y manzanas es 35 sobre 25 que es igual a 1,4 esto nos indica que el número de naranjas es 1,4 veces el número de manzanas decir que el número de manzanas es 0,71 veces el número de naranjas y que el número de naranjas es 1,4 veces el número de manzanas es lo mismo que el número es 1,4 veces 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 Gracias. 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 Para no comenzar a tantear. Entonces, vamos a decir que tres medios, que es la razón que ya habíamos encontrado del dinero que dio cada uno, es a X. Entonces, X será el número de golosinas que recibe Andrea, que fue la que dio los 3,000 pesos. Entonces, vamos a marcarlo acá. Este X es el número de golosinas que va a recibir Andrea, que fue la que colocó los 3,000 pesos. Este 3 salió de allí. Ahora, 25 menos X será el número de golosinas que recibe Martín, que fue el que dio los 2,000 pesos. Así, entonces, como el producto de medios es igual al producto de extremos, me queda que 3 por 25 menos X es igual a 2 por X. O sea, el producto de medios, vamos a marcarlo para que luego lo puedan recordar. Entonces, el producto de medios es igual al producto de extremos, 2 por X. Aquí me queda 3 por 25, 3 por 5, 15, va 1, 3 por 2, 6, y 1, 7, me queda 75. 3 por menos X menos 3X es igual a 2X. Este 3X que tiene signo negativo antes del igual, pasa con signo positivo después del igual, y me queda que 3X más 2X son 5X. Despejando la X, este 5 que está multiplicando, lo paso a dividir, y me queda que X es igual a 75 sobre 5. Entonces, vamos a simplificar, quinta de 5, 1, quinta de 7, 1, y sobran 2, porque 1 por 5, 5, entonces sobran 2, y de 25, 5. O sea, que X es igual a 15, entonces allí tenemos el 15, que es el número de golosinas que recibe Andrea. Entonces, este es el número de golosinas que recibe Andrea, quien fue el que pagó 3,000 pesos, y 25 menos X, que es lo que tenemos aquí, será el número de golosinas que recibe Martín. Entonces, 25 menos 15, me queda 10, que representa el número de golosinas que le corresponden a Martín, que fue el que puso 2,000 pesos. Ahora volvamos a nuestro problema. Entonces, miren que aquí se denota la proporción como P, dos puntos, Q. Es lo mismo que si colocaran P sobre Q. Esto se lee P es a Q como 2 es a 1. Aquí, Q es a R como 2 es a 1. Entonces, ya habiendo recordado lo que es una razón, lo que es una proporción, podemos escribir estos términos de esa forma. Entonces, me queda que P es a Q como 2 es a 1. Y recuerden que aquí el producto de extremos es igual al producto de medios. O sea, P por 1 es igual a 2 por Q. Entonces, aquí me queda que P, P por 1 es P, es igual a 2Q. Entonces, de ahí que podemos ver que P es mayor que Q, ¿sí? Porque es dos veces el valor de Q. También nos dicen que Q sobre R es, Q es a R como 2 es a 1. Entonces, también el producto de extremos es igual al producto de medios. Entonces, me queda que Q por 1 es Q, es igual a 2 por R, 2R. Entonces, aquí también vemos que Q es mayor que R. Entonces, si P es mayor que Q y Q es mayor que R, entonces P va a ser mayor que R. Entonces, aquí veamos. La primera nos dice P es mayor que R, es correcta. La otra nos dice Q es menor que R. Eso es falso porque aquí vemos que Q es mayor que R. Entonces, es falsa. O sea, que solo la primera, el primer término aquí, la primera condición, es correcta. Por tanto, la respuesta es la A, que es solo 1. Siguiente problema. Me dicen, en una ciudad se producen en promedio 600 toneladas diarias de residuos domésticos, de las cuales el 25% corresponde a papel y cartón, materiales fácilmente reciclables. Además, por cada tonelada de papel y cartón que se recicla, se evita la tala de 17 árboles adultos y la plantación masiva de especies para la producción de pasta de papel. Y se ahorran 140 litros de petróleo y 50.000 litros de agua. Entonces, recuerden que debemos tener conciencia de reciclaje. Entonces, ahora vamos a ver qué nos dice el problema. Se realizó una campaña de reciclaje durante tres días en una unidad residencial, en la que se recogieron dos toneladas diarias de papel y cartón. Por tanto, se evitó la tala de dos toneladas diarias de papel y cartón, por tres, por 17, o sea que tres, porque fueron por tres días, ¿no? Y fueron dos toneladas diarias, por 17, que son los 17 árboles que se evitan cortar. Entonces, se evitó el corte de 102 árboles adultos. El problema me dice, si esta campaña se efectuara durante 20 días en la misma unidad y se recolectara la misma cantidad, se podrían ahorrar Entonces, recordemos lo que nos dice el enunciado, que por cada tonelada de papel, por una sola tonelada de papel y cartón, se ahorran 140 litros de petróleo y 50.000 litros de agua. Entonces, aquí, si son 20 días y se van a recoger dos toneladas diarias de papel y cartón, pues ya podemos descartar dos de las respuestas. 680 litros no tiene sentido y 5.600 tampoco. Bueno, entonces, ahora sí procedamos a ver cuánta agua se podrá ahorrar con el reciclaje que se va a hacer. Entonces, me dice, por una tonelada que se recicle de papel y cartón, se pueden ahorrar 50.000 litros de agua. Entonces, ¿cómo se recogen? Dos toneladas diarias, entonces, con dos toneladas diarias de papel y cartón que se recojan, ¿cuántos litros de agua se pueden ahorrar? Entonces, es una regla de tres simple, es una proporcionalidad directa. Entonces, x, ¿cierto?, es igual a 50.000 litros de agua por dos toneladas de papel y cartón y divido por el término que es opuesto al x, o sea, una tonelada de papel y cartón. Entonces, así, x me queda igual a 50.000 litros de agua por dos toneladas de papel y cartón sobre una tonelada de papel y cartón. Aquí, toneladas de papel y cartón se cancelan y la respuesta me da en litro de agua. Entonces, aquí, por dos toneladas de papel y cartón que se recicle, se pueden ahorrar 100.000 litros de agua. Ahora, como aquí se recogen dos toneladas diarias, pero la campaña se va a hacer por 20 días, entonces, si en un día se van a ahorrar 100.000 litros de agua en 20 días, ¿cuántos litros se ahorrarán? Entonces, una regla de tres simple, proporcionalidad directa, entonces, x será igual a 20 días por 100.000 litros de agua sobre un día. Entonces, cancelo los días y me queda 100.000 por 20. Entonces, 1 por 2, 1 por 20, 20, y se le aumentan estos cinco ceros, o sea, que la respuesta me queda un 2 con 6 ceros, o sea, que se van a ahorrar 2 millones de litros de agua. Entonces, la respuesta correcta es la D, 2 millones de litros de agua. El siguiente problema nos dice, dos obreros A y B reciben como pago por un trabajo 275.000 pesos. Si A trabajó dos días y B trabajó tres días, ¿cuánto le toco a cada uno respectivamente? Entonces, aquí miremos las respuestas. Me dice la A, los dos reciben lo mismo, no tiene sentido. La B, 91.666 y 183.334. La C, 55.220.000. Y la D, 110.000 y 165.000. Entonces, aquí podríamos descartar de una vez la primera, que no tiene lógica, y la C, porque son dos y tres días, 220.000 pesos, casi todo 55.000 por dos días y 220.000 por tres días. No tiene sentido. Entonces, ahorita vamos a ver cuál de las otras dos es correcta. Entonces, vamos a suponer que los dos ganan lo mismo por día trabajado. Entonces, ¿cuánto costaría un día de trabajo? Entonces, me dicen que reciben como pago por un trabajo 275.000 pesos. Entonces, esos 275.000 los reciben por cinco días trabajados, porque A trabajó dos días y B trabajó tres. Entonces, son cinco días laborados. Entonces, 275.000 pesos corresponden a cinco días de trabajo. Lo primero que podemos calcular es cuánto vale un día de trabajo. Entonces, aquí podemos sacar quinta, quinta de cinco, una, quinta de 27, cinco, cinco por cinco, 25, van dos, quinta de 25, cinco, y los tres cero los coloco. O sea, que el día de trabajo cuesta 55.000 pesos. Entonces, por día trabajado, cada uno recibe 55.000 pesos. Ahora vamos a recordar algunos conceptos. Comencemos con el concepto de cuarto proporcional. Entonces, podemos calcular cualquier término de una proporción conociendo los otros tres. Se llama cuarto proporcional al término que desconocemos en una proporción y generalmente lo representamos con la letra X. ¿Cómo es esto? A es a B como C es a X. Entonces, como aquí recordemos que vimos que el producto de extremos era igual al producto de medios. Entonces, aquí me queda que A por X es igual a C por B. El A que multiplica la X pasa a dividir. Y me queda que X es igual a C por B sobre A. Entonces, aquí recordemos también el concepto de proporcionalidad. Entonces, dos magnitudes A y B son directamente proporcionales cuando existe una constante K tal que se cumple que A es a B y es igual a K o A sobre B es igual a K. Entonces, la constante K se llama constante de proporcionalidad o razón. Y se dice que A y B mantienen una relación de proporcionalidad directa cuando se cumple esta condición. En este tipo de proporcionalidad, cuando una de las magnitudes aumenta, la otra también aumenta. O cuando una de las magnitudes disminuye, la otra también disminuye. Entonces, eso es lo que utilizamos cuando aplicamos la regla de tres directa. Si dos magnitudes A y B mantienen una relación de proporcionalidad directa, una regla de tres directa nos permite conocer el valor de una de las dos magnitudes cuando la otra varía. Y cuando dos magnitudes A y B son inversamente proporcionales, existe una constante K tal que el producto de ellas es igual a esa constante. Esa constante K, como en el caso anterior, se denomina constante de proporcionalidad. Se dice aquí que A y B mantienen una relación de proporcionalidad inversa. En este tipo de proporcionalidad, cuando una de las magnitudes aumenta, la otra disminuye. Este tipo de proporcionalidad se utiliza cuando resolvemos una regla de tres inversa. Entonces, si dos magnitudes A y B mantienen una relación de proporcionalidad inversa, esa regla de tres inversa permite conocer el valor de una de las dos magnitudes cuando la otra varía. Volvamos a nuestro problema. Entonces, habíamos calculado lo que cuesta un día de trabajo. Ahora tenemos que ver cuánto le van a pagar a A, que trabajó dos días, y a B, que trabajó tres días. Entonces, si un día de trabajo cuesta 55 mil pesos, entonces, ¿cuánto constarán dos días de trabajo? Entonces, se hace una regla de tres simple y directa. Si por un día de trabajo le pagan una cantidad, por dos días de trabajo le van a pagar una cantidad mayor. Cuando uno aumenta, la otra aumenta. Cuando los días de trabajo aumentan, el salario también va a aumentar. Entonces, aquí despejo esta X. Entonces, recuerden que en estas proporciones, el producto de extremos es igual al producto de medios. Entonces, X es igual a dos días de trabajo por 55 mil sobre un día de trabajo. Entonces, aquí se cancela los días de trabajo y me queda que dos por 55, dos por 5, 10, va a una, dos por 5, 10 y una 11. Coloco los tres ceros y me queda lo que va a recibir A por los dos días trabajados, que son 110 mil. Ahora, por los tres días, lo mismo, son proporcionales. Entonces, me queda que X es igual a tres días de trabajo por 55 mil sobre un día de trabajo. Cancelo los días de trabajo y me queda que por los tres días de trabajo, B va a cobrar 165 mil. O sea que, esta es la respuesta correcta. Ahora nos dan el enunciado que tenemos que tener en cuenta para efectuar los problemas 9 y 10. Un científico estudia el comportamiento de cinco aves a lo largo de cuatro sesiones de 30 minutos cada una. ¿Sí? Tren... Cuatro sesiones de 30 minutos cada una. Durante las sesiones, el científico mide el tiempo que le toma a cada ave realizar cada una de las siete actividades y lo registra en esta tabla. Entonces, aquí tenemos las actividades alimentación, acicalamiento, descanso, desplazamiento, orientación, defecación, comunicación. Y están el tiempo que tarda cada una de las cinco aves en hacer cada una de estas actividades. Entonces, el problema 9 nos dice, el científico quiere identificar cuál de las aves presenta las características de la siguiente descripción. La primera condición es que tarda el doble del tiempo o más en alimentarse que en descansar y la defecación dura menos del 10% del tiempo total de las sesiones. Entonces, la primera condición es que tarda el doble del tiempo o más en alimentarse que en descansar. Entonces, las actividades que debemos tener en cuenta es la alimentación y el descanso. Entonces, aquí y el tiempo de la alimentación debe ser mayor o igual a dos veces el tiempo que tarda en descansar. Entonces, aquí tenemos las aves, la 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, el tiempo de la alimentación de la B1 son 30, de la 2, 21 minutos, de la 3, 27 minutos, de la 4, 15 minutos y de la 5, 45 minutos consignadas aquí. Asimismo, consignamos el tiempo que tarda cada una de las aves en descansar. Entonces, como debe ser el doble del tiempo o más, aquí ya podemos comparar, ¿no? 30 y 20, 21 y 10, 27 y 25, 15 y 20, 45 y 15. Entonces, vemos que 30 no es el doble de 20, ni 27 el de 25, ni 15 el de 20. Estas tres quedan descartadas. Entonces, las aves que cumplen con esta condición son las aves 2 y 5. Ahora, la siguiente condición es que la defecación dura menos del 10% del tiempo total de las sesiones. Recordemos que son cuatro sesiones de 30 minutos cada una. Entonces, si una sesión dura 30 minutos, cuatro sesiones, ¿cuánto durarán? Son magnitudes directamente proporcionales. Se puede hacer una regla de tres simple y me queda que X es igual a cuatro sesiones por 30 minutos sobre una sesión. Entonces, cancelamos esta sesión con esta sesión y me queda el tiempo en minutos. O sea, que X es igual a 120 minutos, ya que 4 por 3 son 12 y agregamos 0. Entonces, el tiempo debe ser menor del 10% total de las actividades. Entonces, aquí tenemos las aves, el tiempo que tardan en descansar y el tiempo total en defecar. Perdón, aquí el tiempo total son 120 minutos. Entonces, vamos a ver, como me dicen que debe ser el 10% del tiempo total. Entonces, si 120 minutos, que son el tiempo total, equivalen al 100%, entonces el 10% ¿cuánto será? Entonces, aquí me queda que el 10% queda multiplicado por 120 minutos y se divide entre 100. Entonces, aquí elimino estos porcentajes y me queda la respuesta en minutos. Entonces, me queda aquí, elimino un 0, dos ceros con estos dos ceros de aquí. Entonces, me queda que el tiempo que tienen que emplear para defecar es de 12 minutos. Entonces, aquí miramos a ver menor de 12 minutos. ¿Cuál de las aves? O la 2 o la 5, porque son las que cumplen la primera condición. Entonces, vemos que la 5 emplea un tiempo en defecar mayor que 12 minutos, entonces esa no va. Y la respuesta sería el AB2, que tarda 10 minutos. Por lo tanto, la respuesta correcta es la respuesta B. Bueno, 10. Entonces, al analizar los resultados, el científico afirma que la relación entre cada tiempo de las actividades del AB1 y del AB5 es de 3 a 2. La afirmación del científico es. Entonces, vamos a mirar, primero analizar la pregunta. Entonces, me dicen que cada tiempo, cada tiempo, o sea, para todas las actividades, de las actividades del AB1 y del AB5 deben tener esta relación de 3 a 2. Entonces, para la alimentación, para el acicalamiento, descanso, desplazamiento, orientación, defecación, comunicación. Para todas las actividades. Entonces, recuerden que este 3 a 2 se puede escribir como 3 sobre 2. Entonces, se hace el cociente entre las actividades del AB1, el tiempo que tarda en alimentarse el AB1, sobre el tiempo que tarda en alimentarse el AB5. Y me debe dar esta relación. Igual para el acicalamiento, para el descanso, para las otras actividades. Entonces, miremos. La afirmación del científico es. La respuesta A me dice. Correcta porque el tiempo invertido en las actividades 2, 5 y 6 por el AB1 es igual al tiempo invertido en las actividades 4 y 7 por el AB5. Eso no tiene sentido. Porque no estamos hablando de igualdad de tiempos, sino de relación. Una relación de 3 a 2. Aquí me dice. El tiempo invertido en ciertas actividades es igual al tiempo invertido en otras actividades. Y no hay relación entre otras actividades. Es la relación entre la misma actividad. La relación entre el tiempo que se gasta en realizar la misma actividad. Por tanto, esa respuesta es incorrecta. Miremos la B. Me dicen. Incorrecta porque el tiempo invertido en las actividades 3, 6 y 7 por el AB1 es igual. Vuelven a hablar de igualdad de tiempo. El tiempo invertido es igual al tiempo invertido en otras actividades. No tiene sentido tampoco. Luego la C me dice correcta porque para la actividad comunicación la relación entre los tiempos está dada por 15 sobre 10. Aquí tenemos la comunicación. Vamos a resaltarlas para tener claro. Entonces, 15 sobre 10 que es igual a 3 a 2. El tiempo de la comunicación es 3 a 2. Pero es solo el tiempo de la comunicación. Entonces, tiene que ser el tiempo de todas las actividades, no de una actividad. Por esto esta es incorrecta. Entonces, miremos el tiempo de la alimentación. El tiempo de la alimentación es 30 sobre 45, que realmente es una relación de 2 a 3, no de 3 a 2. Entonces, la afirmación del científico es incorrecta. Porque el tiempo de la alimentación es de 2 a 3, como lo dice en la parte D. Entonces, la D es la respuesta verdadera. Porque por una que no se cumpla, ya la afirmación va a caer. Y si quieren, podemos ver otras de las actividades. El tiempo de orientación, la relación es de 4 a 3. El tiempo de afectación, la relación es de 10 a 15, que es de 2 a 3. Entonces, esta relación 3 a 2 parece que solo se cumple para la comunicación. Siguiente pregunta. Nos dicen, para acercar un terreno, un granjero dispone de 30 metros de alambre. El terreno tiene forma de triángulo rectángulo. Y uno de sus lados es 3 metros más largo que el otro. Entonces, si un lado, supongamos que mide x, el otro lado medirá x más 3, ya que es 3 metros más largo que el otro. Y la hipotenusa mide 15 metros. Al respecto, su vecino dice que no es posible acercar el terreno con esa cantidad de alambre. A. La afirmación es falsa porque el perímetro del terreno es 25 metros. B. La afirmación es cierta porque el área es mayor que 100 metros cuadrados. C. La afirmación es falsa porque uno de sus lados mide 12 metros. D. La afirmación es cierta porque la suma de los lados es de 35 metros. C. Entonces, veamos. Para hallar, lo primero que tenemos que hacer, porque nos hablan de perímetro, de área, de lo que mide uno de sus lados, la suma de los lados, que es perímetro. C. Entonces, lo primero que tenemos que hallar es este valor de x para saber cuánto vale el lado, cuánto vale el perímetro, cuánto vale el área. C. Entonces, lo primero que debemos hallar es x. Para hallar x, esto es un triángulo rectángulo. Aquí está ubicado el ángulo recto. Lado opuesto al ángulo recto se llama hipotenusa. Los lados que forman el ángulo recto son los catetos. Entonces, el teorema de Pitágoras que me dice que la hipotenusa al cuadrado, o sea, 15 metros al cuadrado, es igual a la suma de los catetos al cuadrado. Uno vale x más 3 metros, que está acá, más el otro que vale x. Entonces, así, vamos a ver cuánto es 15 al cuadrado, 15 por 15. Entonces, multiplico 5 por 5, 25, van 2, 5 por 1, 5, y 2, 1, 7. Luego, sigo la multiplicación operando con el 1, 1 por 5, 5, 1 por 1, 1, sumo, me queda 5, 5 y 7, 12, va 1, 1 y 1, 2. Entonces, ese producto me da 225. Y aquí también tenemos x más 3 metros al cuadrado. Entonces, vamos a ver cuánto me da ese término al cuadrado. Cuando yo elevo al cuadrado, es porque multiplico dos veces una expresión. Entonces, x más 3 metros al cuadrado es igual a x más 3 metros por x más 3 metros. Entonces, x más 3 metros al cuadrado, entonces, multiplico esta x, x por x, me da esta x al cuadrado. Esta está muy oscura. x por 3, me da 3 metros por x, 3 por x, me da 3 metros por x, y 3 por 3, 3 metros por 3 metros, me da 9 metros al cuadrado. Entonces, aquí, ¿qué puedo sumar? 3 metros por x más 3 metros por x, 3 más 3 son 6, entonces, me da x al cuadrado más 6 metros por x más 9 metros cuadrados. Colocamos una línea divisoria para no confundirnos. Y ya reemplazamos los valores que calculamos. Entonces, 15 metros al cuadrado me da 225 metros cuadrados. Este binomio al cuadrado me da x al cuadrado más 6 metros por x más 9 metros al cuadrado, más esta x al cuadrado que la coloco aquí. ¿Qué términos puedo sumar aquí? Este x al cuadrado con este x final al cuadrado, x al cuadrado más x al cuadrado, pues me da 2x al cuadrado. Entonces, 225 metros cuadrados es igual a 2x al cuadrado, más 6 metros por x, más 9 metros cuadrados. Entonces, aquí, pues este es el paso, primer paso para poder calcular el valor de x. Y sabiendo el valor de x, puedo calcular el valor de los lados. Bueno, entonces, dibujamos de nuevo nuestro triángulo rectángulo. Entonces, obtuvimos este valor, 225 metros cuadrados es igual a 2x al cuadrado, más 6 metros por x, más 9 metros al cuadrado. Entonces, aquí, este 225 metros cuadrados lo paso negativo al otro lado, me queda 2x al cuadrado, más 6 metros por x, más 9 metros cuadrados, menos 225 metros cuadrados. Estos dos términos finales, estos dos, los puedo operar. Entonces, es una diferencia, los términos tienen distinto signo, entonces lo resto y coloco el signo del número que tiene un valor absoluto mayor, que en este caso es 225. Entonces, la diferencia de estos dos me queda negativa. Entonces, me queda de 9 a 15, 6, va 1, de 1 a 2, 1, y dejo el 2. Entonces, me queda 216 metros cuadrados la diferencia de estos dos términos. Entonces, me queda ya 2x al cuadrado, más 6 metros por x, menos 216 metros cuadrados, es igual a 0. Entonces, vemos que el 2, el 6, el 216 terminan en par, o sea, son divisibles por 2. Entonces, puedo dividir todo entre 2, entonces 2 dividido entre 2 me da 1, 6 dividido entre 2 me da 3, y 216 dividido entre 2, entonces, si divido entre 2, la mitad de 2 es 1, la mitad de 1, pues, es 0, sobra 1. Entonces, la mitad de 16, 8. Entonces, me queda esta ecuación. Es una ecuación cuadrática. Yo les voy a explicar primero el procedimiento largo para hallar el valor de x, y luego, con factorización, que realmente se ahorra muchísimo tiempo. Entonces, miremos primero el método largo. Entonces, esta es una ecuación cuadrática, ¿sí? De la forma ax al cuadrado más bx más c, igual a 0. Entonces, la solución la calculamos por la fórmula general, que nos dice que x es igual a menos b, más o menos, raíz cuadrada de b al cuadrado, menos 4ac sobre 2 veces a. Recuerde que a es el término que acompaña a la variable al cuadrado, b el que acompaña a la variable con exponente 1, y c el término independiente. En este caso, para nuestra ecuación, a vale 1, b vale 3, y c vale menos 108 metros cuadrados. Entonces, reemplacemos, entonces, x igual a menos b, entonces me quedaría menos 3 metros, más o menos raíz cuadrada de b al cuadrado, que serían 3 metros, al cuadrado, menos 4 veces a, que es 1, por c, que es menos 108 metros cuadrados, sobre 2 veces 1, que es a. Entonces, vamos a ver cuánto, aquí menos por menos me da más, recuerde que esta es una multiplicación, menos 4 por 1, por 108. Entonces, vamos a ver cuánto nos da el 108 por 4, entonces 4 por 8, 32, llevo 3, 4 por 0, 0 y 3, 3, 4 por 1, 4. Entonces, me queda 432, entonces, reemplazo acá, entonces me queda menos 3 metros, más o menos, 3 metros al cuadrado, me da 9 metros cuadrados, y menos por menos me queda más, 4 por 1, 4, y 4 por 108, ya vimos que daba 432 metros cuadrados. Entonces, y 432 más 9, 9 y 2, 11, va 1, 3 y 1, 4, y 4, bajo el 4. Entonces, aquí me queda que x es igual a menos 3 metros, más o menos, raíz cuadrada de 441 metros cuadrados, sobre 2. Ahora, si ustedes no recuerdan o no saben sacar raíz cuadrada, lo más fácil es descomponer este término en los múltiplos, entonces vamos a hacerlo. Entonces, tenemos 441, vemos que no es divisible por 2, pero sí es divisible por 3. Entonces, recuerden que un número es divisible por 3, cuando la suma de sus cifras es un múltiplo de 3. En este caso, la suma de sus cifras es 4 más 4, 8 más 1, 9. Entonces, es divisible por 3. Entonces, 3. Tercera de 4, 1, y me sobra 1. Tercera de 14, entonces me quedaría 4, 4 por 3, 12, a 14, 2, me quedan 21, tercera de 21, 7. Ahora miremos, 7 más 4, 11, más 1, 12, también es múltiplo de 3, sigo sacando tercera. Tercera de 14, 4, 4 por 3, 12, me sobran 2, entonces tercera de 27, 9. Aquí ya, este número 9, 4, 13, no es múltiplo de 3, pero es múltiplo de 7. Entonces, me queda séptima de 49, 7, y séptima de 7, 1. Así que, yo puedo expresar este 441 como 3 al cuadrado por 7 al cuadrado. Entonces, lo expreso. Entonces, me queda que x es igual a menos 3 metros, más o menos, raíz cuadrada de 3 al cuadrado, 3, de 7 al cuadrado, 7, sobre 2. Entonces, me queda aquí, 7 por 3 es 21, ¿sí? Entonces, me queda que x es igual a menos 3, más o menos 21, sobre 2. Entonces, yo puedo tomar, debo tomar, primero uno de los signos y luego el otro, para así hallar las dos raíces. Recuerden que una ecuación cuadrática tiene dos raíces, o sea, dos posibles valores de x, que hacen que la expresión sea cierta. Entonces, tomando el signo negativo, me queda menos 3 metros, menos 21 metros sobre 2, menos 3 menos 21, los dos son negativos, lo sumo y queda negativo, me queda menos 24 sobre 2 metros. Y si tomo el signo positivo, me queda menos 3 más 21 sobre 2. Los dos términos tienen signos distintos, halló la diferencia y coloco el signo del número mayor, que en este caso es positivo. Entonces, me queda 21 menos 3 son 18, dividido entre 2. Entonces, así hallo las dos raíces de la ecuación. Sigamos. Entonces, tenemos este nuestro terreno en forma de triángulo rectángulo, y habíamos llegado a que x puede ser menos 24 sobre 12, menos 24 dividido entre 12 me da menos 12. Longitudes negativas no existen, por eso descarto esta respuesta. Y la otra me da que x es 18 sobre 2, que serían 9 metros. Bueno, entonces ahorita miremos. Esta era la ecuación que teníamos inicialmente, que resolvimos utilizando la fórmula general. Pero factorizando, es mucho más rápido. Entonces, esta factorización se realiza de la siguiente forma. Este es un trinomio de la forma x cuadrado más bx más c igual a 0. O sea, el coeficiente, aquí el coeficiente del x cuadrado es 1. Entonces, aquí no hay coeficiente ninguno. Entonces, este coeficiente es 1. Entonces, este término yo lo puedo factorizar hallando dos números que multiplicados me den menos 108 y sumados me den 3 metros. Multiplicados me deben dar menos 108 metros cuadrados y sumados 3 metros. La forma más fácil es descomponer el 108 en factores primos. Entonces, vamos a hacerlo. Tengo 108, es un número par, por lo tanto es divisible entre 2. Entonces, mitad de 10 es 5, mitad de 8 es 4, el 54 también es divisible entre 2. mitad de 5, 2 y sobra 1, mitad de 14 es 7, el 27 ya no es divisible entre 2, pero 7 más 2 son 9, es divisible entre 3. Entonces, tercera de 27 es 9, el 9 es divisible entre 3, tercera de 9 es 3 y tercera de 3 es 1. Entonces, este 108 yo lo puedo escribir como 2 por 2 por 3 por 3 por 3. De esa forma, entonces, yo tengo que combinar estos factores de forma que tenga dos números que multiplicándolos me den 108 y sumados me den 3. Entonces, aquí tengo 2 por 2, 4 por 3, 12 y 3 por 3 son 9. Si yo los multiplico me queda 9 por 2, 18 va 1, 9 por 1, 9 y 1, 10 que son el 108. Y si los sumo, menos 12, 3 es positivo, más 12 menos 9 me da más 3. Entonces, así yo puedo factorizar esta expresión de la forma x más 12 metros y x menos 9 metros. Entonces, cuando los multiplico, 12 metros por menos 9 metros me da menos 108 metros cuadrados y si sumo 12 metros menos 9 metros me da más 3 metros. Entonces, cuando dos términos están multiplicándose y el producto es igual a 0, es porque alguno de los términos o los dos son 0. Entonces, si x más 12 es igual a 0 es porque x vale menos 12, como ya vimos, longitudes negativas no existen, por tanto, este término, esta solución la puedo descartar. Y cuando x menos 9 metros es igual a 0, entonces, x es igual a 9, que sería la solución de la ecuación para nuestro problema en particular. Entonces, miren que con esta forma factorizando, entonces la solución se halla de una forma mucho más corta. Bueno, entonces tenemos nuestro terreno triangular en forma de triángulo rectángulo y ya hallamos que x vale 9. Entonces, así los lados de nuestro terreno triangular son 9 metros, 12 metros y 15 metros. Entonces, calculemos el perímetro primero. El perímetro es la suma de los lados, o sea, 15 metros más 12 metros más 9 metros. Entonces, 15 más 12 son 27 y 27 más 9 son 36 metros. Podemos calcular también el área. El área es la base, que es 12. La altura, que es el lado que es perpendicular a la base, hasta el otro vértice del triángulo, que en este caso es 9 sobre 2. Entonces, el área, 12 por 9, 9 por 2, 18, va 1, 9 por 1, 9 y 1, 10, 108 metros cuadrados sobre 2. Entonces, aquí me queda mitad de 10, 5, mitad de 8, 4. Entonces, el área es 54 metros cuadrados. Entonces, tenemos que nuestro terreno tiene un perímetro de 36 metros y un área de 54 metros cuadrados. Entonces, ahora, si estamos listos para responder lo que se nos pregunta y ver si las afirmaciones son falsas o ciertas. Entonces, tenemos nuestro terreno que tiene estos lados, ¿sí? Bueno. Entonces, el perímetro es 36 metros y el área es de 54 metros cuadrados. Entonces, ¿qué nos dice la primera? La afirmación es falsa, porque el perímetro del terreno es 25 metros. Entonces, no es correcto. La B nos dice la afirmación es cierta, porque el área es mayor que 100 metros cuadrados. Tampoco es correcto. La afirmación es falsa, porque uno de sus lados mide 12, pero la afirmación no es falsa, porque nos dice que el vecino dice que no es posible cercar el terreno con 30 metros de alambre. Entonces, vemos que realmente tiene razón, porque mínimo requiere 36 metros de alambre. Entonces, esta tampoco. Y la última me dice la afirmación es cierta, porque la suma de sus lados es 36 metros. Esa es la respuesta correcta. El siguiente problema nos dice, al observar la ecuación 4x cuadrado menos 32x más 64 igual a 0, un estudiante realiza las siguientes afirmaciones. La expresión no es un trinomio cuadrado perfecto. La raíz del polinomio es 4. Las raíces son 2 y 8. El segundo término corresponde al doble producto de las raíces del primer y del tercer término. ¿Cuál o cuáles afirmaciones son ciertas? A, 1 y 3 son ciertas. B, 2 y 4 son ciertas. C, solo 1 es cierta. Y D, solo 3 es cierta. Entonces, primero, pues, analicemos la expresión. Entonces, tenemos 4x cuadrado menos 32x más 64 igual a 0. Entonces, vamos a ver si la expresión es o no un trinomio cuadrado perfecto. Entonces, miremos, la raíz cuadrada de 4x cuadrado es exacta y la raíz de 64 también lo es. La raíz de 4x cuadrado es 2x, porque se elevan 2x al cuadrado. El cuadrado de 2 es 4 y de x, x al cuadrado. Y la raíz de 64 es 8. Luego, hacemos el doble producto de la raíz del primero por la raíz del tercer término. Entonces, me queda 2 veces 2x por 8 y 2 por 2 es 4, por 8, 32, 32x. O sea, que el término del medio es el doble producto de la raíz del primer término y la raíz del tercer término. Entonces, cuando se tiene una expresión como esta, se factoriza de esta forma. Está esta raíz, que es esta. Esta raíz, que es esta. Y el signo, oigan bien, el signo del doble producto, este signo del doble producto, es el signo de la expresión factorizada. Entonces, me queda 2x menos 8 al cuadrado, igual a 0. O sea, que este término sí es un trinomio cuadrado perfecto. Ahora, tengo que este término es igual a 0. Si este término es igual a 0, como lo dice aquí la expresión, entonces es porque el término que está dentro del exponente es 0. O sea, 2x menos 8 es igual a 0. Entonces, el menos 8 pasa al otro lado positivo, entonces me queda que 2x es igual a 8. El 2 pasa, que está multiplicando, pasa a dividir, o sea, que x es igual a 8 sobre 2. Y 8 dividido entre 2 es 4. O sea, que 4 es la raíz del polinomio. Esta, la expresión no es un cuadrado perfecto, es falsa. La raíz del polinomio es 4, es verdadera. Las raíces son 2 y 8, es falsa. Y la cuarta me dice, el segundo término corresponde al doble producto de las raíces del primer y tercer término. Esto es correcto. Entonces, luego me dice, ¿cuál o cuáles afirmaciones son ciertas? 1 y 3, no, son falsas. 2 y 4, sí. Esta es falsa, es falsa. Y, por lo tanto, 2 y 4 son ciertas. Esa es la respuesta. La siguiente pregunta nos dice, un profesor de matemática les pide a sus estudiantes solucionar la siguiente ecuación. La ecuación es x más 2 por x más 4 igual a 6 veces x más 4. Mario, David y Omar siguen cada uno estos procedimientos. Aquí me presentan el procedimiento que sigue Mario, el que sigue David y el que sigue Omar. Entonces dice, ¿cuál o cuáles de los estudiantes desarrollarán un procedimiento correcto para solucionar la ecuación? A, solo Mario y Omar, B, solo Mario y David, C, solamente Omar, D, solamente David. Entonces, miremos. Tenemos la expresión que nos dan, x más 2 por x más 4 igual a 6 veces x más 4. Entonces, esto lo tenemos que resolver. Entonces, ¿cómo se resuelve? x por x, cambio marcador, x por x me da x cuadrado, x por 4, 4x, 2 por x, 2x, 2 por 4, 8, 6 por x, 6x, y 6 por 4, 24. O sea, esta se resuelve esa ecuación. Ahora vamos a ver, de aquí que puedo sumar al lado izquierdo del igual, 4x más 2x, que es 6x. Entonces, me queda x cuadrado más 6x más 8 es igual a 6x más 24. Entonces, ya vámonos a la expresión, x cuadrado más 6x más 8, ¿sí? Entonces, este 6x que está después del igual positivo, pasa antes del igual negativo. Y el 24 que está positivo aquí, pasa acá negativo. Entonces, ahora puedo operar. Me queda x cuadrado, ¿sí? 6x positivo y 6x negativo se cancelan. Y 8 menos 24 es igual a menos 16, ¿sí? Entonces, esta expresión yo la puedo factorizar. Es una diferencia de cuadrados perfectos. Cuadrados perfectos porque tienen raíz cuadrada exacta los dos términos de la expresión. Entonces, aquí tengo la expresión, x cuadrado menos 16 igual a 0. La raíz de x cuadrado es x, la raíz de 16 es 4. Entonces, se extraen las raíces y la forma de factorizar es el producto de la suma de las raíces por la diferencia de las raíces. O sea, este procedimiento es correcto. Ahora vamos a ver qué hace David. David pasa este término completo antes del igual. Entonces, me queda x más 2 por x más 4 menos 6 veces x más 4. Y eso es igual a 0. Ahora, vemos que aquí este término y este término se repiten. O sea, están contenidos en los dos términos de la expresión. Esta expresión tiene solo dos términos porque este es un producto. Este producto forma un término y este es el otro término. Este producto forma el otro término. Entonces, los dos términos de la expresión tienen una cantidad común. Entonces, si tienen una cantidad común, puedo factorizar utilizando el factor común. Ya que tiene factor común. El factor común, ¿cuál es? x más 4. Entonces, ¿de quién es factor común x más 4? Entonces, ¿qué le falta a x más 4 para ser igual al primer término? Pues le falta esta cantidad, x más 2. ¿Y qué le falta a x más 4 para ser igual al último término? Pues le falta este menos 6. Entonces, me queda x más 4. Y aquí me queda x más 2 menos 6. Y más 2 menos 6 es menos 4. Entonces, me queda x más 4 y x menos 4. Que es la misma expresión a la que llegó Mario. Solo que David hizo un poco más. Como este producto es igual a 0, o este es 0. Y cuando x más 4 es 0, pues x es igual a menos 4. Si yo coloco un menos 4 aquí, me queda 0. Y cuando x menos 4 es igual a 0, x es igual a 4. O sea que este procedimiento también es correcto. Ahora vamos a ver qué hizo Omar. Entonces, aquí Omar tiene un 2x más 6 que no se sabe de dónde salió. ¿Sí? Porque ya vimos cómo se desarrolla esta expresión, el producto de estos dos términos. Igual a 6x más 4 es incorrecto. Porque vimos que aquí es 6x, 6 por x es 6x y 6 por 4 es 24. O sea que ese es incorrecto. Entonces, me dice, ¿cuál de los estudiantes desarrollarán un procedimiento correcto para solucionar la ecuación? ¿Solo Mario y Omar? Pues no porque Omar lo hizo mal. Ahora, ¿solo Mario y David? Sí, efectivamente, ¿solo Mario y David? Esa es la respuesta correcta. Y las otras dos, pues, son incorrectas también. Si tienen alguna duda, por favor escribirla al correo que aquí les presento. Gure arroba unicauca punto edu punto co. Escriban la duda, el horario, o sea, día y hora en el que podrían recibir asesoría para poder definir fecha y hora y convocarlos a una sesión para resolver dudas. Espero que les haya sido de utilidad esta clase. Ánimo y mucha disciplina. Hasta pronto. Gracias. 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 Gracias.